Bueno mi gente vamos de camino a buscar las goms, mi mamá como de costumbre me va a llevar pero no la puedo grabar porque no está en condiciones, esperamos que este día sea muy productivo y sigan viendo este vídeo para que vean todo lo que va a acontecer. ¿Cuánto tiempo? Hace un par de semanas. Incluso vecino de frente me preguntó, ¿y la vida tuya que yo siempre veo? Bueno mi gente aquí está caro también, ya nos vamos a emprender nuestros viajes a Santo Domingo. Claro pero me dio frío de ver que son cabellos. Estamos aquí señores comprando los boletos para irnos a la capital, miren a Caro que qué linda, tenurita, no se vayan a engañar que se la mamara del grupo de tres. Esperamos nuestro turno para subir a la guagua. Luego buscamos un asiento que nos quedará cerca a las 3 y emprendimos un viaje de 2 horas hacia Santo Domingo. Ya llegamos a Agora, my people. Saludos, gracias. Bueno mi gente, llegaron las dueñas de Agora. Estoy aquí visitando el negocio de mis padres. El patrimonio familiar que obviamente no lo podía dejar perder. Señores, está moderna la capital. Bueno, en este momento nos estamos dirigiendo hacia el baño. Porque se me ocurrió la brillante idea de montarme en la guagua sin ir. Entonces venía el camino entero haciéndome pipí. ¿Por qué? No, no, no. No, no. Ok señores, vamos a una pequeña parada en Berska. A ver si encuentro pantalones como este que me quedan muy bien. Sí. No miento. Miren que bonito este de Berska. Seguimos de arriba del bón. Seguimos. Seguimos. Fuimos a comprar comida. Yo cogí ensalada César con ensalada de tuna. ¿Y tú? ¿Y tú? No, no. No es lo bueno. Es que yo no puedo estar grabando la silla de la gente. Ay, qué guapo. Sobrevivimos. Sí. 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 Somos mujeres healthy. Japones, está como asiática, mexicana y César. Adivinen cuál es la mía. Mi gente, estamos aquí esperando el Uber para irnos para el evento. Está lloviendo. Tenemos nuestra sombrillita aquí. Bueno mi gente, acabamos de llegar al club. Y yo como niña asustada al fin hice un dramita con el Uber. Porque estaba full sospechoso. O sea, hizo muchísimas cosas raras. Y yo ahí llamé a los muchachos, Steven, Mandy, Mampula y medio me rescataron ahí. Señora, miren con quién estamos, Steven, Reyna y su rey. ¿Qué es lo que es? Aquí tenemos a Mandy. Ay, pero yo no te he saludado. Hola, ¿cómo estás, Meli, mi amor? Señora, nos estamos alistando. Miren bien cómo está esto ahora. Tenemos a Josuja. La actividad todavía no ha comenzado porque las gombs no están listas. Estamos esperando acá. No, por mí. Claro que sí. Estamos temprano. Tú no ves eso, Gemma, ahí adentro. Sí. Buenas tardes. No te sento. No me sea listo. Me pueden seguir en redes sociales. Y lo está bueno. Mira la cámara, mira la cámara. Muéstrame esto. Mi gente, ya estamos aquí listos. Casi va a comenzar el show. ¡Oh! ¡Miren, ¿quién llegó? ¡Miren! ¡Miren! Y Cristian, entras tú a bailar. Y después de que tú bailas, ¿qué es lo que es? Entras tú. Y después tú. Otra cosa. Otra cosa. Lo que dice Nathalie. Como lo que vemos todito, lo del Chávez. Abajo. El cantante puede estar arriba y los tres interaccionan abajo. Grabamos. Una. Dos. Graba. Una. Una. Dos. Y tres. Dos. Y tres. ¡Sin lugar! Vamos a darle a todos, chicos. ¡Muchachos! ¡No! ¡Muchachos! 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 ¡Hola! ¿Ya quieren entrar? ¡Sí! Nosotros estamos locos que ustedes entren. ¡Sube, Melita! ¡Muchachos! Ok. ¿Por qué vas? Apenas. Me voy a decir ¿ cuánto es tu valorσ que nos representa? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbanse!